Bueno, ¿volvemos a Constitución? Claro que sí, porque comienzan los testeos por el tema coronavirus y allí está Laura Mayuki. Laura. Silvia, Pablo, les voy a mostrar cómo nuestras espaldas, en la margen derecha podríamos decir, de nuestra, de la imagen, claro, ya comienzan a llegar las personas, los voluntarios que van a comenzar detrás de esta puerta, han ingresado unos 60, 70 voluntarios, podríamos decirles, todos del Ministerio de Salud, para comenzar a partir de las 9 de la mañana con esta vigilancia sanitaria. Así lo ha llamado la autoridad de la cartera de salud, precisamente en la jornada de ayer, el Ministro Ginés González García y también Carla Bizzotti, cuando daba su reporte de la media mañana, a las 9 de la mañana, justamente. Bueno, allí comenzarán, están todos preparados, están preparando las mesas, cada uno de los boxes, vamos a ver cómo se lleva adelante. La gente que viene, fíjense de ustedes, que vienen desde Plaza Constitución, tanto Ramal, Vía Temprale, como Constitución, Vía Quilmes y Bosques, cada uno con sus tapabocas, con sus barbijos, absolutamente acondicionados, en un lugar que está siendo desinfectado permanentemente por estos hombres y mujeres de blanco, que tienen, por supuesto, esos atomizadores con la fórmula de, podríamos decir, una de lavandina y un litro de agua, así lo han manifestado ellos. Aquí se usa realmente desinfectantes poderosos, muy fuertes, por la gran cantidad de gente en este conglomerado, por supuesto que si bien estamos hablando de muchas excepciones, aún así se nota un poco más de gente que la semana pasada. Recordemos que hay excepciones que se han sumado a la lista. Todo esto, fíjense ustedes, efectivos de la policía, en este andet número 14, en este salón de preembarque de larga distancia, que es donde sale el tren hacia la ciudad de Mar del Plata, y en esa puerta que se abrirá a partir de las 9. La gente forma fila, le piden, por supuesto, las acreditaciones, como para que se sepa que están exceptuados, documento en mano, los permisos, todo lo que ya es habitual, es la postal cotidiana, podríamos decir, no solamente aquí en Estación Constitución, sino también en todas las estaciones terminales. Esta gente, algunas van al subte, recordemos que igual trayectoria tendrán que realizar, y que estos más de 170.000 testeos serán realizados en esta campaña, en este mapeo de vigilancia sanitaria.